¿Qué es la reforma judicial? La reforma judicial impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha generado una gran polémica en los ámbitos políticos, económico y social, tanto a nivel nacional como internacional. Aprobada recientemente por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, esta reforma se perfila para ser ratificada por el Pleno del Congreso en los primeros días de septiembre del 2024. Con una nueva legislatura de mayoría oficialista, se espera que la enmienda sea promulgada antes que concluya el mandato de López Obrador el último día del mes. La reforma judicial impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha generado una gran polémica en los ámbitos políticos, económico y social. En contraste con las críticas internas e internacionales, la prensa española ha mostrado un enfoque distinto, celebrando y anhelando la reforma judicial propuesta por AMLO. De esta perspectiva se percibe la reforma en un avance judicial a mayor democratización, en contraste con los sistemas judiciales más tradicionales y jerárquicos. A continuación, escuchemos a la prensa española. Una ambiciosa reforma judicial. Mucho es que México es un país soberano que puede decidir sobre cómo quiere organizar su poder judicial y que además su gobierno cuenta en la actualidad con una mayoría parlamentaria y un respaldo popular histórico para emprender una reforma como esta. El embajador de USA y en México, todos han reafirmado aquello de que en el patio trasero nadie más que ellos pueden mandar. Así que se han puesto manos a la obra a emitir comunicados, declaraciones, entrevistas, reportes para mostrar su preocupación por la democracia mexicana. Toda esta intromisión organizada no sería posible, por supuesto, sin los medios de comunicación. Aquí también hay muchos señores del patio trasero colonial puestos a tumbar un gobierno democrático al coste que sea. Respecto a la famosa reforma en sí, pues déjenos decirles que la hemos estudiado y que nos da cierta envidia. Frente a una Europa desnortada y con sus instituciones en crisis, también sus modelos judiciales que se han colocado en muchos casos por encima del resto de poderes y de la soberanía popular, remando contra el interés general, esta reforma, la de México, parece una puerta abierta a cambiar por fin aquello que no funciona. La pieza mayor de esta casa es México. México como espejo. México como esperanza. Pero, Ina, ¿en qué consiste la reforma de Morena para el Poder Judicial, que consideran la más importante de los últimos 25 años, por haber molestado tanto ahí arriba? Bueno, el punto de esta reforma que más ampollas ha levantado ha sido la descabellada, inédita, peligrosa idea de la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces. La reforma también reduce el número de magistrados de 11 a 9 integrantes y el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Y se les elimina la pensión vitalicia y sus remuneraciones deben ajustarse al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción. No pueden cobrar más que el presidente de la República. Parece, parece sensato. Pero la reacción no se ha hecho esperar. La derecha ha desplegado un argumentario en defensa de, ya sabéis, la separación de mujeres, la transparencia, la independencia judicial. Lástima que sean sus propios jueces los primeros en vulnerarla en México con habitual frecuencia. Además, se han preocupado y mucho, muchísimo en el país vecino. Y allá no tienen clara la diferencia entre preocuparse mucho y directamente meter las narices donde a uno no le tocan. Ahora resulta que uno de los riesgos para la democracia es el ejercicio del voto popular y democrático. Oiganlo, nunca antes. Bueno, tenemos una segunda preocupación de Mr. Kemp. Que los cárteles de droga y actores malignos se aprovechen de jueces sin expertos. Claro, es que es mucho mejor dejar las cosas como están. No mantenemos el status quo. Y la tercera cosa que le preocupa quizá, la más importante, los mercados. Es una amenaza para la relación comercial. Vamos, ¿qué es aquí? Veis que tanta soberanía, pues no hay idea a tocarles ni el business. Ya sabes, el Tratado de Libre Comercio, las megan pregunto adividentes, los grandes inversores y tal y tal. El estadounidense que vela por los intereses de Estados Unidos, sus multinacionales, sus millonarios y sus negocios. Y para ello, lo mejor que puede hacer México para esos intereses es no hacer nada con su sistema judicial. Y también el Colegio de Abogados de Nueva York, que dice que se opone a cualquier acción del gobierno mexicano que comprometa la independencia del poder judicial. Y no es la primera vez que manifiestan su preocupación. En 2022 se pronunciaron en la misma línea. Curiosamente, no lo hicieron antes, ni con Peña Nieto, ni con Calderón, ni con Poc, ni con Sevilla, ni con Salinas. Sigo, y sigo, y sigo. Ahora sí que les preocupa el abuso. Y me vais a preguntar, ¿era tan necesaria esta reforma? Bueno, pues mirad, si uno se da un paseo por el histórico de estadísticas, ordeos, etc., no quedan muchas rutas. Hay un informe, por ejemplo, del relator de Naciones Unidas de 2001 para México, o sea, hace más de 20 años, que ya reflejaba que los mexicanos y las mexicanas consideraban que entre el 50 y el 70% de los jueces federales eran corruptos. Básicamente, cualquiera que ha tratado en algún momento de su vida con el poder judicial en México sabe que la justicia ahí funciona para la gente de mucho dinero, para estas élites neoliberales cristas. Este es el tipo de gente que, grupo prisa, nos vende como servidores honestos, transparentes, que solo velan por su país a pesar de los ataques autoritarios del gobierno de AMLO. Total, Norma Piña es una alérgica a los códigos del poder, feminista, indigenista. El poder judicial en México no necesita reformarse, ya está bien como está opaco, corrompido y nepotista. Pero son décadas operando con fallas que no son manzanitas por vidas aquí y allá. Es un sistema que el PRI y el PAN construyeron para, precisamente, acervar en su voluntad. Solo una reforma profunda y transformadora puede ponerle, por fin, estas cabellas al bar. La reforma judicial de AMLO, que busca transformar radicalmente la estructura del poder judicial en México, ha desatado una ola de reacciones encontradas. Mientras que sectores nacionales e internacionales ven con preocupación la posibilidad de que la independencia judicial se vea comprometida, otras voces, especialmente la prensa internacional, perciben la reforma como un paso hacia una mayor participación democrática en la elección de los jueces. La aprobación definitiva de esta enmienda en el Congreso y su promulgación marcarán un punto crucial en la historia reciente de México, con implicaciones profundas para la relación entre los poderes del Estado y el futuro del país en el ámbito internacional. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides a comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Conmigo será hasta una próxima edición.